Música 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 Canta, canta, canta que la noche buena ya se llego, ya se llego, ya se llego ¿Quién nace en esta noche tan serena? Jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio, jamás ¿Quién nace en esta noche, noche de amor? Jesús ¿Quién llena el cielo y tierra de resplandor? Jesús Jesús, Jesús, amante de mi vida, todo mi amor en un pez se ve por mi amor Tus ojos son luceros que me hechizan y robará y con tu mirar mi corazón Jesús, ¿qué pide el niño amado con tu llorar? Amor ¿Qué pide el niño amado con tu llorar? Amor Amor, 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 mi niño amado, todo mi amor, todo mi amor es para ti Amarte quiero siempre sin medida, y dale de ni, dale de ni amarte a ti sin fin Canta, canta, canta que la noche buena ya se llego, ya se llego, ya se llego ¡Qué linda, linda noche tan serena! Jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio, jamás Hermanas, hermanos, buenos días Bienvenidos a nuestro segundo día de la Mesa de Aguinaldos Saludo con mucho afecto a los que están aquí en el templo A quienes están allá en las casas Vamos a unirnos en oración a esta hora del día cuando va llegando ya el nuevo día Con el gozo de reunirnos alrededor de la presencia del Señor Para seguir caminando hasta Belén y celebrar la alegría de su nacimiento Vamos a darle gracias a Dios en este día por la vida de las personas que están cumpliendo años Ana Olarte Zavala Valentina Bastos Peñalosa Franci Milena Ardila Orlando Becerra Mejía Valentina Flores en Escocia Juliana Andrea Beltrán Camacho Nicolás Rodríguez Mayorga Franci Milena Ardila Que Dios los bendiga en sus cumpleaños Damos gracias a Dios por las parejas que están de aniversario Argemiro Cancino Y María Isabelia Pineda 26 años de esposos Robinson Guerrero Y Zulico Olmenares Elevamos al Señor la acción de gracias por la salud de la familia Jiménez Pérez La familia Arias Ordóñez La familia Jiménez Arias Los empleados de Trienergi La pastoral de la salud de la parroquia San Rafael La empresa Opsa Construcciones La familia Hurtado Gutiérrez A la Santísima Trinidad las intenciones de Edinson Díaz Jurado También al Divino Niño Por el Colegio Pequeñas Gotitas de Gente Encomendamos al Señor la salud de Carlos Arturo Moreno Castellanos y familia La salud de Milton Sinuco Rueda De la familia López Carreño De Zaylige Gesenia Aguilar Aparicio De Rosalba López y familia Le pedimos al Señor bendición y protección Para los clientes de Rellena San Rafael De la familia Torres Villamizar La familia Cotes Torres Nubia Porras y familia Edgar Omar Rueda Uribe y familia Los hermanos Torres Rodríguez El bebé Tiago Saavedra Figueroa Y oramos por las benditas almas Las almas de quienes han partido María Antonia Uribe de Rueda Jaime Salas Robayo Francisco Peña Gómez Benjamín Tarazona Rojas José del Carmen Patiño Porras En un momentico de silencio Cada uno de ustedes Coloca su intención personal Para este segundo día De la novena de Aquinaltos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz La alegría del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Hoy la palabra de Dios Nos muestra Que el nacimiento de Jesús Es algo tan real Como su nacimiento Que Jesús no llegó a la tierra Por arte de magia Que Él es Dios Que Él es el Mesías Pero que es hijo de hombre Y de mujer Que es igualito a todos nosotros Menos en el pecado Eso que nos diferencia de Dios Es lo que siempre ponemos En su presencia Al comenzar la celebración El pecado Para que Él nos sane Y nos libere Digamos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intersean Por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor mi Señor Ten piedad Señor mi Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Bendisimo Dios De infinita caridad Que nos has amado tanto Y que nos diste en tu Hijo La mejor prenda De tu amor Para que De tu amor Para que hecho hombre En las entrañas De una Virgen Naciese en un pesebre Para nuestra salud Y remedio Yo en nombre De todos los mortales Te doy gracias Por tan soberano beneficio En retorno de él Te ofrezco la pobreza Humildad Y demás virtudes De tu Hijo Humanado Y te suplico Por sus divinos méritos Por las incomodidades En que nació Y por las tiernas lágrimas Que derramó En el pesebre Dispongan nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Con tal desprecio De todo lo terreno Que Jesús recién nacido Tenga en ellos Su cuna Y more eternamente Amén Oremos Te rogamos Señor Que a nosotros Indignos siervos tuyos A quienes ahora Entristece El peso De las propias culpas Nos alegres Con la venida Salvadora De tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura Del libro Del Génesis Estando ya Para morir Llamó Jacob A sus hijos Y les dijo Reunidos y escuchad Hijos de Jacob Escuchar A vuestro padre Israel A ti Judá Te alabarán Tus hermanos Tu mano Pesará En la nuca De tus enemigos Se postrarán Ante ti Los hijos De tu padre Judá Eres un león Y has vuelto De hacer presa Hijo mío Te acostaste Estás echado En el suelo Como un león ¿Quién se atreve A provocar una fiera? No soltará Judá El cetro No se le irá De las manos El bastón de mando Hasta que llegue Aquel A quien le está Reservado A él Prestarán Obediencia A los pueblos Palabra de Dios Desde Sion Extenderás Oh Dios El poder De tu cetro Desde Sion Extenderás Señor El poder De tu cetro Dios mío Confía Tu juicio Al Rey Tu justicia Al Hijo De Reyes Para que rija A tu pueblo Con justicia A tus humildes Con rectitud Desde Sion Extenderás Que los montes Traigan paz Y los collados Justicia Que él defienda A los humildes Del pueblo Socorra A los hijos Del pobre Desde Sion Extenderás El poder De tu cetro Que en sus días Florezca la justicia Y la paz Hasta que falte De la luna Que domine De mar a mar Del gran río Al confín De la tierra Desde Sion Extenderás Señor El poder De tu cetro Que su nombre Sea eterno Y su fama Dure como el sol Que él Sea la bendición De todos los pueblos Y lo proclamen Dichoso Todas las razas De la tierra Desde Sion Señor Extenderás El poder De tu cetro Aleluya Aleluya Ha nacido El Salvador Aleluya Aleluya Ha nacido El Salvador Escuchad Hermanos Una gran Noticia Hoy en Belén De Judá Os ha nacido El Salvador Hoy en Belén De Judá Os ha nacido El Salvador Hermanos 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 El Señor Este con ustedes Con su espíritu Les proclamo El Evangelio De Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Libro del origen De Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham 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 Engendró A Isaac Isaac A Jacob Jacob Engendró A Judá Y a sus hermanos Judá Engendró A Tamar A Fares Y a Sará Fares Engendró A Esrom Esrom Engendró A Arán A Arán A Aminadab Aminadab A Nazón Nazón Engendró A Salmón Salmón Engendró A Rahaf Rahaf A Bos Bos Engendró A Ruth A Obed Obed Engendró A Gesé Gesé Engendró A David El Rey David De la Mujer De Urias Engendró A Salmón Salmón Engendró A Roboán Roboán Engendró A Abías Abías Engendró A Asaf A Asaf A Josafat Josafat A Jorán Jorán Engendró A Sías Josías Engendró A Joatán Joatán Engendró A Acás A Acás Engendró A Ezequías Ezequías Engendró A Manasés Manasés Engendró A Mos Amos Engendró A Josías Josías Engendró A Jeconías Y a sus hermanos Cuando el destierro De Babilonia Después del destierro De Babilonia Jeconías Engendró A Salatiel Salatiel A Zorobabel Zorobabel Engendró A Biud A Biud Engendró A Eliakín Eliakín Engendró A Sor A Zor A Sadoc Sadoc Engendró A Akin Akin Engendró A Eliud Eliud Engendró A Eleazar Eleazar Engendró A Matán Matán Engendró A Jacob Y Jacob Engendró A José El esposo De María De la cual Nació Jesús Llamado Cristo Así las generaciones De Diabrana David Fueron en total Catorce Desde David Hasta la deportación A Babilonia Catorce Y desde la deportación A Babilonia Hasta Cristo Catorce Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Oiga Hermanas Hermanos El día Que más Le tengo Yo pereza A leer El Evangelio Es el Diecisiete De Diciembre Porque Ese Evangelio Que ustedes Acaban de Escuchar Solamente Se lee Un día En el año Una vez En el año El Diecisiete De Diciembre Y es Una lista De nombres Además Fueron Nombres Bonitos Como Alejo Pero son Unos nombres Que eso No tiene Eso parece Como Nombre De ungüentos Como de pomadas Como yo no sé Qué cosas Y ustedes Se ponen A escuchar Que Fulano Engendró Mengano Y mengano Futano Y futano A perencejo Y perencejo Y dele Y dele Y dele Y son Cuarenta Y dos Nombres Y dice Bueno Y la enseñanza Mire Le voy a Explicar La mejor Manera De uno Identificar Una persona Es Decir De qué Familia Es ¿Usted Conoce A don Fulano De tal Fulano De tal El hijo De don Fulano Don Fulano Claro Se acuerda Que el abuelo De él Se llamaba Perencejo Y que Ah Claro Sí Claro Es decir A uno Muchas veces Lo ubican Por la Descendencia Por la Familia ¿Usted Se acuerda De tal Persona Tal Persona Por el Apellido Me suena Claro Los que Vivían En tal Esquina Se acuerda Que eran Ellos eran Los dueños Del negocio No sé Qué Y que El papá No sé Cuando Y que La mamá Y ahí Lo van Ubicando A uno Pues Resulta Que hay Una Realidad Que Para ustedes Y para Mí Es difícil Y es Que Jesucristo Es Dios Jesucristo Es el Mesías Jesucristo Es el Señor Pero Él Era Un Hombre Él Era Una Persona Como Usted De Carne Y Hueso Porque El Echo De Que El Señor Haya Permitido Que Él Se Gestara Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo No Significa Que Él Era Un Espíritu Puro Que Él Era Un Ánima Que Él Era Un Alma No Él Se Gestó Justamente En El Vientre De Una Mujer Como Usted Y Nos Formamos En El Se Fue Formando Toda Su Estructura Corporal Toda Su Estructura Física Biológica Y Nació Virginalmente Pero Como Cualquier Bebé María María Tuvo Que Hacer Con Jesús Lo Que Usted Hace Con Su Bebé Cambiarle Los Pañales En Esa Época No Había Pañales Desechables Y Me Imagino Que José Estuvo En Ese Trajín De Ver Chillar El Chinito Y De Tratar De Consolar Y Darle Seno Y Bueno Quién Sabe Cómo Cómo Sería El Tema Hace Dos Mil Años Pero Jesús Es Una Persona Es Un Hombre Por Eso El Evangelio Lo Describe Que Llora Cuando Muere Su Amigo Lázaro Llora Porque Tenía Sentimiento No Era Una Persona Humana Y Por Eso Cuando Llegó Al Templo Y Descubrió Que Habían Dejado De Orar Y Habían Vuelto Es Una Venta De Cosas Se Irritó Se Indignó ¿Por Qué? Porque Reaccionaba Porque Era Una Persona Y A Los Disípulos Les Hablaba Duro Pero También Sentía Compasión Todos Los Sentimientos De Una Persona Sintió El Temor Sintió El Miedo La Noche Del Jueves El Sabiendo Que Al Otro Día Venía La Crucifixión Le Dijo Al Padre ¿Será Posible Que Aparte De Este Calis Y En Ese Momento Dijo No Pero Que Se Haga Tu Voluntad Y En La Cruz Es Presa Su Vivencia Humana Es Es La Primera Enseñanza Y Es Lo Que Este Texto De La Palabra De Dios Que Solamente Se Lee En El Contesto De La Preparación A La Navidad Para Que Eso No Es Una Fantasía Que Jesucristo No Llegó Y Nació En Belén Por Arte De Magia Que Él Fue Formado Y En El Vientre De Su Madre Y Que Por Lo Tanto El Embarazo De María Fue El Mismo Embarazo Que Viven Las Mujeres Cualquiera De Las Señoras Y Que Seguramente A María También Le Dieron Antojos Y Le Dieron Mareos Y Sudaba Y El Viaje Desde Nazaret Hasta Belén Fue Toda Una Travesía Yo Les Les He Motivado Mucho Desde Hace 15 Animados La Estrella De Belén Que Es Una Película Muy Linda Que No Cree Que Para Niños Y Que Es Muy Agradable Para Adultos También Pero Verla Con Los Niños Es Muy Bonito Porque Le Muestra La Realidad Del Nacimiento De Jesús Y Ahí Veo María En Las Circunstancias De Lo Era Gente Y Les Repito Lo Que Dice La Palabra De Dios Él Se Hizo Igualito A Nosotros Menos En El Pecado Todas Las Pasiones Las Sensaciones Las Emociones Los Anhelos Las Preocupaciones Que Ustedes Y Yo Tenemos Como Personas Las Tu Jesús Y Por Eso Cuando Usted Se Acer Que A La Eucaristía Recibir Al Señor Se Que No Está Recibiendo Un Espíritu Se Para Que No Está Recibiendo Un Fantasma Un Espanto Que Está Recibiendo A Una Persona Real Y Que Ese Milagro Que Se Realiza En La Eucaristía Donde El Señor No Da Su Cuerpo Y Su Sangre Eso No Es Un Simulacro Eso No No Es Una Idea Eso No Es Una Representación Es Un Pedazo Del Cuerpo Y De La Sangre De Ese Hombre Llamado Jesús Lo Que Pasa Es Que Nosotros En Nuestra Vida Religiosa Mezclamos Una Cantidad De Cosas Yo Siempre Les Predico De Eso Muchos De Ustedes Muchos De Nosotros Vivimos Una Religión Y Lo Que Nos Importa Son Las Tradiciones Y Tenemos Oración Oraciones Y Decimos Oraciones Que Uno Ni Le Encuentra Razón Y Sentido Pero Como Nos Y Tenemos Unas Tradiciones Religiosas Que Sencillamente Nos Las Han Divido Diciendo Y Contando Ahí Está El Tipo Que Se Fue Al Velorio El Iba En Diciembre A La Novena De Aguinaldo En Semana Santa A Los Vía Cruz Y En Todos Velorios Iba Y Rezaba Y Por Allá Estaba En Velorio De Buena Primera Dijeron Dale Señor El Que Hacia Mucha Gente Es Como Que No Se Da Cuenta Que Lo Religioso Es Una Realidad Que Creer En Jesucristo No Es Una Fantasía No Es Un Embeleco No Es Una Bobada Es Una Actitud Y Una Decisión Real Yo Alejo Que Soy Una Persona Consciente Real Con Dificultades Con Talentos Con Valores Con Aspiraciones Yo Que Tengo Un Cuerpo Que 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 Celebra Yo Que Soy Una Persona Un Cúmulo De Emociones Y Necesidades Y Pasiones Yo Tengo La Confianza En Un Dios Como Yo Que Es Un Hombre Nacido De Una Mujer Que Camino Que Vivió En La Tierra Que Luchó Su Vida Que Tuvo Que Aprender Y Que Tuvo Todas Sus Circunstancias Que Sintió El Dolor Que Lo Experimentó Que Corrió Lágrimas Por Sus Ojos Que Sintió Que La Vida Se Le Estaba Yendo Sintió El Peso De La Frustración De La Decepción Sintió La Alegría De La Salvación Todo Eso Ese Ese Hombre Se Llamas Jesucristo Él Es En El Que Ustedes Y Yo Creemos Y Eso Es Lo Que La Palabra De La Primera Enseñanza Que La Palabra De Dios Quiere Darnos En Este Día Que Nos Enamoremos Cada Vez Más De Ese Profeta De Ese Mesías Y Salvador Llamado El Cristo Y No Lo Veamos Como Un Espíritu Como Un Espanto Como Los Disípulos Muchas Veces Lo Vieron Como Un Fantasma Y Lo Veamos Como Realmente Es Una Persona Hay Una Tendencia Y Es Que Generalmente Ustedes Hermanos Y Hermanos Creen Que Uno Por Dedicarse A Dios Que Una Religiosa Por Dedicarse A Dios Uno Como Que Es Una Cosa Rara Uno Como Que Es Un Ser Diferente Yo Contaba Muchísimas Veces Allá En Mi Querida Parroquia De Cristo Misionero Que Los Lunes En La Tarde Los Lunes Yo Descanso Casi Siempre Los Lunes Me Iba Para Cine Y Entonces Me Parqueaba Allá Tipo Cinco Cinco De La Tarde A Ver Alguna Película Me Gusta Mucho El Cine De Género Drama Y Estaba Yo Haciendo Fil Allá Y No Faltaba Por Ahí El Vecino De La Parroquia O Cualquier Amigo De Ustedes Que Pasara Y Lo Las Gallinas Cuando Miran Algo Raro Lo Miran A Uno Y Dicían Alá Este No Es El Padre Y Entonces Yo Me Ponía Una Gorra Como Para Esconderme Porque A Mí Me Identifican Por La Calva Pero Cuando Yo Veía Que Me Estaban Mirando Y Como Que Me Quitaba La Gorra Y Apenas Lo Salud Me Dicían Padre Alejo Buenas Tarde Padre Usted Cine Como Usted Padre Es Que Los Curas Pueden Ir A Cine Padre Es Que A Usted Le Gusta El Cine Y Diga Cuando Lo Vean A Uno Por Allá En Casi En Casi En Peloto En La Playa Uno Por Allá Bañándose En El Mar En Una Pantaloneta Sin Camisa Tirado Allá En La Arena Y No Falta Quien Identifica Uno Y Eso Abren Los Ojos Como Un Sapo En Tomatera Dicen El Padre Alejo Padre Alejo Usted Porque En Estas Hermano Así Como Yo Soy Un Hombre Un Ser Una Persona Normal Pero Dios Se Vale De Mi De Lo Que Yo Soy Para Llegar A Usted Y Entregar Su Palabra Su Misericordia Su Amor Así Era Jesucristo Yo Recuerdo Ustedes Saben De Memoria Esta Anécdota Ahorita Después De La Misa Mis Hermanas Me Pelizcan En La Casa Porque Si Usted Siempre Con Los Mismos Cuentos Porque Es Que Es Que Yo Recuerdo Esa Anécdota Que Me Pasó En Montreal Aquí Hay Gente De Montreal Que Sigue La Celebración Me Da Mucha Risa Yo Trabajé Tres Años En La Iglesia Nuestra Señora Guadalupe En Montreal Usted Sabe Que En Esos Países Hay Estaciones Y La Estación De Esta Época Invierno Pues Es Muy Brava No El Invierno De Aquí Que Lleve Es El Invierno Que Baja La Temperatura A Cero Y Menos Cero Y Menos Cinco Grado Bajo Cero Y Menos Diez Una Cosa Terrible En La Gente Llega En En Esos Abrigos Y Gorros Guantes Y Entra A La Iglesia Por El Sótano En Todos Los Los Tempos Hay El Besman O El Susol Que Es Es Como El Atrio Es Un Salón Grande De De La Iglesia Y Ahí Hay Cafetería Y Ahí Hay Oficinas Y Están Los Baños Yo Celebraba Misa A Las Once De La Mañana En Español Y A La Una De La Tarde Y Entonces Terminaba La Misa Por A Las Doce Doce Y Cuarto Bajaba El Sótano Donde Estaba Todo El Mundo Me Tomaba Un café Alguna Cosa Y A Veces Iba Al Baño Y Subía A Celebrar La Misa De Una Un Día Fui Al Baño Donde Está La Fila De Los Orinales De Los Hombres Y Estaba Llegué Yo Allá Me Partí En Un Baño De Esos No Le Voy A Describir Totalmente La Escena Estaba Allá Y Cuando Estaba En Aquello Yo Estaba Tranquilo Llegó Un Señor Con Un Niño Como De Me 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 Dicho El Chino Creía Que Uno Era Un Ángel Que Uno Era Una Cosa Rara Un Bicho Raro No Todos Los Curas El Papa Francisco Y Los Obispos Y Todos Los Curas Y Yo No Somos Bichos Raros Somos Personas Pues Hermano Primera Enseñanza Jesucristo No Es Un Bicho Raro Jesucristo No Es Una Cosa Sacada Por Allá De La Literatura Universal Jesucristo No Es Un Fantasma A Que Nos Otro Le Hablamos Como Que Le Habla Una Telaraña Jesucristo No Es El Efecto De La Invención De Ningún Científico De Ningún Loco De Ningún Visionario Jesucristo Es El Hijo De Dios Nacido En Una Familia La De María Y José Engendrado En Un Vientre Como Cualquiera De Usted Señor Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nacido En Un Lugar Con Creto Como Belén Y Tuvo Su Infancia Y Su Adolescencia Y Tuvo Su Juventud Y Tuvo Su Vida Y En Su Vida Tuvo Todas Las Vivencias Y Experiencias Que Usted Si Yo Tenemos Por Eso Es Que Nos Comprende Por Eso Es Que Nos Entiende Por Eso Es Que Yo Me Acerco Con Toda Confianza Ante El Señor En Mis Momentos Difíciles Oscuros De Equivocación En Mis Momentos De Gozo De Alegría De Emoción Porque Es Que Él Todo Eso Lo Vivió Y Sintió Como Dice Un Canto Que Entonamos El Peso De La Traición De La Burla De La Calumnia Sintió La Tristeza Y El Dolor De Sufrir A Sus Amigos A Su Familia A Su Pueblo Sintió El Gozo Y La Alegría De Sentarse A Senar A Compartir Sentía La Alegría De Comunicarse Con Su Padre En La Oración Ese Hombre Jesús De Nazaret Es En el Que Ustedes Y Yo Creemos Y Es Cuyo Nacimiento Vamos A Celebrar En La Navidad Y La Segunda Enseñanza Es Que Justamente Dios Se Hizo Hombre Y Tomó Un Cuerpo Como El Mío Y Como El Suyo Para Que Ustedes Y Nos Demos Cuenta Lo Grande Que Es El Cuerpo Humano Lo Grande Que Es La Persona Humana Por Eso Dice San Pablo Oiga A Ustedes Se Les Olvidó Que Ustedes Son Templo Del Espíritu Santo Es Que Usted Es Un Templo Del Espíritu Santo Y Así Como Nos Nos Preocupamos Por Cuidar Este Templo Que La Morada Del Espíritu Santo Yo También Usted También Debe Cuidarse Por Cuidarse Por Cuidar Por Respetar Por Tratar Con Dignidad Todo Cuerpo El De Toda Persona El Suyo Y De Toda Persona ¿Por Que Porque Ese Es Un Templo Del Estos Días En Estos Días En Estos La Gente Que No Tiene Oficio Se Pone A Hacer Los Pero Van Gozar A Uno Con Es Y Entonces Decía Toda Toda Persona Es Templo Del Espíritu Santo Y El Que Mide Menos De Uno Cincuenta Será Templo O Será Capillita Que Que Sea Capillita Bueno Hay Algunos Que No Son Templos Que Son Catedrales También No Y Hasta Basílicas Mire Basílica Catedral Parroquia Hermita Oratorio Lo Que Sea Es Morada Del Espíritu Santo Eso Justamente Es Lo Que A Mí Tiene Que Hacer Pensar Sobre Mis Decisiones Sobre Mis Decisiones De Pecado Sobre Mis Decisiones Equivocadas Que Oh Yo Soy Morada De Dios Y Justamente Porque En La Morada De Dios Yo Me Comporto Con Dignidad Con Grandeza Con Respeto Lo Mismo Tengo Que Hacer Delante De Toda Persona Porque Porque Se Maltratar Calumniar Oprimir Excluir Ofender Porque No Se Pude Uno Colocar En Una Actitud De Burla De Rechaza De Señalamiento Hacia Ninguna Persona Porque Toda Persona Es Morada Del Espíritu Santo Su Esposa Es Templo Del Espíritu Santo Puede Ser Que Sea Un Templo Bellísimo Puede Ser Que No Sea Tan Bonito Pero Es Templo Del Espíritu Santo Este Templo De San Rafael Ha Tenido Momentos Muy Lindos Muy Bonitos Y Ha Tenido Momentos Difíciles De Deterioro Pero No Vaya Creer Que Si En Este Templo En Pied Cuesta Hay Templo Nuevo El Espíritu Santo Mora Más En Templo Nuevo Que En Este Que Antiguo Y Que Vamos A Reconstruir Igual En Todos Él Habita Dios Habita Su Esposo En El Cuerpo De Sus Padres En El Cuerpo De Sus Hijos Dios Habita Dios Mora En El Cuerpo De Sus Empleados De La Persona Que Usted En Un Mostrador De La Persona Que Lo Tomó Nuestra Nuestra Condición Humana La Figura Nuestra Nuestra Apariencia Para Engrandecernos Para Hacer Ser Hermano Nuestro Semejante A Nosotros E Invitarnos A Igualarnos A Él Dejando El Pecado Atrás Lo Que Busca Este Texto Es Que Usted Y Afiance Más Nuestra Confianza En Él Nuestra Fe Y Nuestra Devoción En El Señor Y Cuando Lo Invocamos José El Hijo De Dios Que Se Ha Hecho Hombre Que Ha Nacido Entre Nosotros Que Ha Caminado Entre Nosotros Que Vivió La Cruz Que Resucitó Y Que Está Vivo Y Como Está Vivo Es Un Ser Que Tiene Ojos Y Me Oídos Y Me Escucha Corazón Y Me Amas Manos Que Me Me Bendicen Me Me Acompañan Y Me Guían Y Sie Mi Estructura Humana Mi Cuerpo Que Es Su Morada Que Es Su Templo Y Como Soy Su Morada Merece Todo Mi Reconocimiento Todo Mi Respeto Y Todo Mi Cuidado Así Sea Vamos A Orar Los Inclinar La Cabeza Y A Tomar La Actitud De Oración Cerrando Los Ojos Cada Uno Le Dice Conmigo Señor Jesús A Ocho Días De Celebrar La Memoria De Tu Nacimiento Yo Te doy Gracias Porque Tu Palabra Me Enseña Que Tú No Eres Un Dios Fantástico Ni Eres Un Fantasma Que Tú No Saliste Señor De La Creatividad De Un Escritor Ni De Los Experimentos De Un Científico Que Tú No Llegaste A La Tierra Por Las Artimañas De Un Mago Que Tú Naciste Señor Engendrado En El Vientre De Una Mujer Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Allí Creciste Y A Los Nueve Meses Naciste En La Tierra En Un Lugar Concreto Llamado Belén En Medio De Un Hogar El Tu Señor Viviste Tu Infancia Tu Niñez Tu Adolescencia Tu Juventud Y Al Llegar A Los Treinta Años Iniciaste Tu Vida De Obras De Milagros De Enseñanzas Sé Jesús Que Sabes Lo Que Es La Tristeza Y También Conocen La Alegría Sé Que Sabes Lo Que Es La Ilusión La Expectativa El Anhelo Pero También Conociste La Frustración La Decepción Sabes Lo Que Es El Valor De Amistad De La Confianza Y La Cercanía Y Conociste El Sabor Amargo De La Indiferencia Del Desprecio Del Engaño De La Deslealtad Sé Jesús Que Tú Eres Una Persona Semejante A Todos Nosotros Menos En El Pecado Por Eso Te Doy Gracias Señor Porque Esa La Confianza Que Tengo En Ti Porque Sé Que Me Entiendes Nada De Ni Te Sorprendes Por Mis Actitudes Por Mis Decisiones Por Mis Equivocaciones Por Mis Anhelos Y Mis Alegrías Porque Tú Las Viviste Las Experimentaste Y Por Eso Me Mira Siempre Con Una Mirada De Tolerancia De Comprensión De Misericordia De Sanación De Gozo De Alegría Y De Perdón En Este Día Yo Te Pido Por Cada Uno De Nos Señor Para Que Nos Enseñes A Valorar La Vida Que Tenemos El Cuerpo Que Tenemos Y A Cuidar Esta Vida Que Tú Nos Has Dado Nuestra Salud Nuestras Condiciones Físicas Las Posibilidades De Nuestra Vida Señor Enseñame A Quererme Como Persona A Querer Mi Cuerpo Y A Tratarlo Con Dignidad Y Con Respeto Con Cuidado Y Con Bondad Enseñame A Verte Jesús Presente En Cada Ser Humano No Importa El Género La Raza La Cultura El Estrato Cada Persona Señor Es Tu Morada Es Templo De Tu Espíritu Santo Y Enseñame A Tratar Y A Mirar A Todos Los Seres Humanos Especialmente A Los Que Están Cerca De Mí Con El Respeto El Cuidado Y La Dignidad Como Te Miraría A Ti Jesús Tú Sabes Las Dificultades Que Tenemos Como Personas Que Adolecen Que Aquejan Señor Que Amenazan Muchas Veces Nuestra Vida Nuestra Salud Nuestra Integridad Que Nos Roba La Paz Que Nos Hace Entrar En Actitudes De Ira Y De Soberbia Te Necesitamos Señor Tú Que Eres La Fuente De La Mansedumbre De La Serenidad Y De La Sabiduría Bendícenos Y Cuídanos Protégenos A Todos En Esta Hora Y Bendice Nuestros Hogares Y Nuestras Familias Amén Vamos A cantar Los Gozos Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven A Nuestras Almas Ven No Tardes Tanto Ven 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 Bajaste del cielo Te hiciste un esclavo Para liberarnos de toda opresión Todos somos hijos del Padre Celeste Y todos hermanos Familia De Dios Ven 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 El cielo y la tierra El hombre y su Dios En tu amor de niños Se integran los dos Gloria al Dios del cielo cielo y paz a los hombres, es tu buena nueva nuestra salvación. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Tú eres nuestra vida, eres nuestro guía y eres el camino que nos lleva a Dios. Amándonos siempre te haremos presente, mientras esperamos que vuelvas, Señor. Ven, 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 ven Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra salva niñito, ven no tardes tanto Ven a nuestra salva niñito, ven no tardes tanto Niño del alma, vengo a cantarte Un bambuquito frente al portal Niño del alma, duérmete niño, niño divino Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte Niño del alma, niño del alma Vengo a cantarte un bambuquito frente al portal Niño del alma, duérmete niño, niño divino Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte Niño del alma, laralalala y la, laralalala y la Laralalala y la, laralalala y la, laralalala y la Cantando, cantando al niño Jesús Al niño divino, al Dios de bondad Oremos hermanas y hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia Recibe Señor los dones que te ofrecemos de los mismos bienes que nos has dado Y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal Se convierte en premio de redención eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado así el Señor Démosle gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo misericordioso y eterno por Cristo Señor nuestro Quien en su primera venida Asumiendo la humildad de nuestra carne Realizó el plan trazado desde antes Y nos abrió el camino de la salvación eterna Para que en su segunda venida en la majestad de su gloria Podamos finalmente recibir los bienes prometidos Que ahora en Vigilante Espera confiamos alcanzar Por eso agradecido nos unimos a los ángeles Y juntos cantamos el himno de tu gloria Santo es el Señor Dios de los hombres es el Señor Santo es el Señor Dios de los hombres es el Señor Dios hizo el mar, hizo el cielo, hizo la tierra Dios hizo al hombre, Dios es amor Lleno de tu amor, lleno de tu amor, lleno de tu amor Santo es el Señor Dios de los hombres es el Señor Santo es el Señor Dios de los hombres es el Señor Es el Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu De manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de bendijo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hay momentos que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Para decirte lo que siento Para decirte lo que siento A ti mi buen Jesús Hay momentos que las palabras no alcanzan Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Para decirte lo que siento A ti mi buen Jesús A ti mi buen Jesús Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo lo que harás Y todo lo que harás Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Arzobispo Ismael Y todos los pastores que quedan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Señor te damos gracias en este día Por la vida de todos los hermanos y hermanas que están cumpliendo años Ana Olarte Zavala Valentina Bastos Peñalosa Franci Milena Ardila Orlando Becerra Mejía Valentina Flores en Escocia Julián Andrea Beltrán Camacho Nicolás Rodríguez Mayorga Bendícelos en sus cumpleaños Te damos gracias Señor por las parejas en su aniversario de esposos Argemiro Cancino Y Mariesbelia Pineda Robinson Guerrero Y Zuli Colmenares Manténlos unidos con tu bendición Te damos gracias Señor por la salud Las bendiciones en la familia Jiménez Pérez Arias Ordóñez Jiménez Arias Los empleados de la empresa Tri Energy La pastoral de la salud de la parroquia La empresa Opsia Construcciones La familia Hurtado Gutiérrez También Te damos gracias Señor Por las intenciones de Edinson Díaz Jurado Por las intenciones del Colegio Pequeñas Góticas de Gente Te encomendamos Señor la salud De Carlos Arturo Moreno Castellanos y familia Milton Sinuco Rueda La familia López Carreño Sayle Yesenia Aguilar Aparicio Rosalba López y familia Te encomendamos Bendición y protección para los clientes De Rellena San Rafael La familia Torres Villamizar Familia Cotes Torres Nubia Porras y familia Edgar Omar Rueda Uribe y familia Los hermanos Torres Rodríguez El bebé Tiago Saavedra Figueroa Cúbrelos de bendición y protección Y te encomendamos las almas de María Antonia Uribe de Rueda Jaime Salas Roballo Francisco Peña Gómez Benjamín Tarazona Rojas José del Carmen Patiño Porras Para que tengan paz junto a ti Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Una de las experiencias que Jesús vivía Era la de orar Hablar con su Padre Y la Palabra de Dios dice que Él se retiraba A un lugar aparte y solitario Y le hablaba a Dios, su Padre Y seguramente Jesús, como ustedes y como yo Se arrodillaba, se postraba O levantaba la mirada hacia el cielo O cerraba sus ojos O untaba sus manos O las abría Pero orar para Jesús Era hablar Y era hablarle a Dios De quien Él tenía la certeza Era su Padre Ustedes le hablamos a Jesús Porque tenemos la certeza De que es nuestro hermano De que es nuestro Salvador De que es nuestro Señor De que nos mira Con ojos de bondad, de misericordia Que atiende y escucha nuestra súplica Elevemos hacia Él nuestra oración Y digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Compartamos juntos Un gran saludo de paz Música 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 Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y alegra los corazones Ten piedad de nuestras almas Y alegra los corazones Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz, la paz, la paz Señor mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Te pido al menos que vengas espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me separe de ti Amén 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 Van tocando zambombas, panderos, cantándole coplas al Hijo de Dios Campanillas que vais por el campo, seguida la estrella a volar a Belén Que os espera un niño chiquito, el rey de los cielos y la tierra es volar a Belén Que os espera un niño chiquito, el rey de los cielos y la tierra es volar a Belén Que os espera un niño chiquito, el rey de los cielos y la tierra es Los pastores de Belén vienen a adorar Para el niño la Virgen y San José lo reciben con cariño todos Vamos todos a cantar con amor y alegría porque acaba de llegar De los cielos el Mesías Tres reyes vienen también con incienso mi rey oro a ofrendar a Dios su bien Como el más grande tesoro Tu tayna tuturuma 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 Lo tayna tuturuma Tu tayna tuturuma Tilín, tilón, tilán, es el son de las campanitas en la Navidad. Tilín, tilón, tilán, a los pastorcitos la estrella a buscar. Tilín, tilón, tilán, es el son de las campanitas en la Navidad. Tilín, tilón, tilán, a los pastorcillos la estrella a buscar. El mar y las estrellas adorarán al niño que en la cuna durmiendo está. Al que les quiero vines cantan al Dios celestial. Cantan, cantan al Dios celestial. Cantan, cantan al Dios celestial. Tilín, tilón, tilán, es el son de las campanitas en la Navidad. Tilín, tilón, tilán, a los pastorcillos la estrella a buscar. Tilín, tilón, tilán, es el son de las campanitas en la Navidad. Tilín, tilón, tilán, a los pastorcillos la estrella a buscar. Tilín, tilón, tilán, es el son de las campanitas en la Navidad. El mar y las estrellas adorarán al niño que en la cuna durmiendo está. Ángeles y querubines cantan al Dios celestial Cantan, cantan al Dios celestial Cantan, cantan al Dios celestial Cantan al Dios celestial Le encomendamos a Dios la salud de nuestros cuerpos La protección de nuestros cuerpos Que el niño Dios traiga muchas bendiciones para la salud De cada uno de nosotros, de todos ustedes, de todas nuestras familias Quiero darles dos orientaciones especialmente A las personas que viven aquí en Pie de Cuesta Mire, el arzobispo de Bucaramanga, Monseñor Ismael Ha prohibido la celebración de las Eucaristías en las casas Y como es una orientación de él Pues nosotros los sacerdotes Tampoco podemos ir a las casas De manera que Si cualquier persona llega a su casa Diciendo que va en nombre del obispo Que va en nombre del párroco Que va en nombre del Padre Fulano A ofrecerle una misa en la casa Sepa que lo están engañando Porque no hay autorización De celebrar misas en las casas Usted muchas veces de buena voluntad Llega alguien y se les ofrece Que una misa de sanación Que una misa de liberación Que un novenario Y usted en su buena voluntad Acoge Y resulta que los sacerdotes Que estamos en comunión Con la Iglesia Católica Apostólica y Romana No tenemos autorización Para celebrar en las casas Les doy esa orientación Y lo mismo Yo no doy autorización a nadie En ningún lugar donde he estado Para que en nombre mío O en nombre de la parroquia O de uno de los grupos de la parroquia Recoja cosas por las casas Aquí en Piedecuesta Por allá han habido unas personas Que van a las casas Que en nombre de la hermandad De Jesús Nazareno Que pidiendo ropa Que pidiendo mercado Que en nombre de la parroquia No Ustedes saben que Todo eso se hace aquí en el templo Nosotros no mandamos a nadie A pedir en nombre nuestro Esas dos orientaciones Para que ustedes las tengan en cuenta Y las multipliquen Vamos a presentar en este momento Las oraciones de la novena Oración a la Santísima Virgen María Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios Te escogiera por Madre Suya Te suplicamos Nos prepares y dispongas Para aceptar la palabra del Señor En nuestro corazón Y en el de todos los que en este tiempo Hagan esta novena Para el nacimiento De tu adorable Hijo Oh Dulce Madre Comunícanos algo Del profundo recogimiento Y divina ternura Con el que le agradaste Para que nos hagas menos indignos De verlo Amarlo Y adorarlo Por toda la eternidad Amén Amén Dios te salve María Llena aire de gracias El Señor esté contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias Damos a Dios Porque te escogió Para tan soberano ministerio Y te adornó Con todos los dones Proporcionados A tan excelente grandeza Te rogamos Por el amor Que tuviste Al divino niño Nos abracéis En fervorosos deseos De verlo Y recibirle sacramentalmente Mientras te vemos En el cielo Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Oración al niño Jesús Acuérdate Dulce niño Jesús Que dijiste A Santa Margarita Del Santísimo Sacramento Y en persona suya A todos tus devotos Estas palabras Son consoladoras Para nuestra pobre Humanidad Agobiada Y doliente Todo lo que quieras pedir Píelo Por los méritos De mi infancia Y nada te será negado Lleno de confianza En ti oh Jesús Que eres la misma verdad Venimos a exponerte Toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar Una vida santa Para conseguir Una eternidad Bienaventurada Concédenos Por los méritos Infinitos De tu encarnación Y de tu infancia La gracia De la cual Necesitamos tanto Nos entregamos A ti oh niño Omnipotente Seguro de que No quedará frustrada Nuestra esperanza Y de que en virtud De tu vina promesa Acogerás Y despacharás Favorablemente Nuestra súplica Amén Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Recuerden el Whatsapp De la oficina 322-776-4699 Y el Whatsapp Personal mío 311-848-8148 Oremos Te pedimos Señor Que nos aproveche La celebración De estos misterios Con los cuales Nos enseñas Mientras vivimos En medio De las cosas Pasajeras A descubrir El valor De los bienes Eternos Y a poner En ellos Nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Gracias a la Legión de María Y a la Pastoral De la Salud Que nos ambientaron La novena De este día El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompañe Siempre Lindo día Que Dios Lo bendiga Gracias Por estar aquí Pueden ir en paz Demos gracias Señor Campana Sobre campana Y sobre campana Una Asómate a la ventana Verás al niño En la cuna Belén Campana De Belén Que los ángeles Tocan Que nueva Me traes Belén Campana De Belén Que los ángeles Tocan Que nueva Me traes Recogido Tu rebaño ¿A dónde Levas Sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Caminando a medianoche, a donde irás, pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios su corazón. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. ¡Gracias!